buenas noches gente de campeones de barrio arrancamos este partido en vivo desde la cascarita foot 7 partido entre la escuadra de shones por versus los pioneros shones por inicia con un con un ritmo algo algo acelerado siento que eso les va a perjudicar un poquito el juego después por parte de pioneros se nos está se nos está complicando la llegada de la portería no están logrando llegar en como debería hasta hasta la meta pero miren la buena defensa le están haciendo están haciendo una buena defensa sin mucho sin mucho problema cabecita por parte de sion llegaba excelente el portero vámonos hacia el medio campo parecía que si la pisaba se le queda por asión un pequeño pase a la meta a la meta la logra sacar fragoso sin problema el querido ian ian está en zona peligrosa está en zona peligrosa y tiene el querido cepeda ya en el medio campo está caminando ligeramente hacia hacia arriba caminando hacia adelante está intentando buscar en buscar su posición buscar una zona estratégica no logra pararla no logra agarrarla de buena manera no logra agarrarla aún así vamos ahora con la escuadra de sion sion tocando a pierna derecha vamos a regresar directos en la meta no tiene quien tenía charlie ya para agarrarla al chango bien bien sion entre dos de sion logran quitar ese balón les marcan una falta una falta de pioneros vámonos a pierna derecha la tiene cepeda cepeda la pierde cepeda la pierde cepeda la pierde se la pierde cepeda a pierna derecha ese balón logran meter la pierna derecha directamente a portería aunque algo desviada y el bebé este creo que no vino así no lo veo no veo el bebé hermano no 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 lo veo no logro ver al buen bebé creo que no está córrele 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 la perdida cepeda quien la recupera la recuperan a medias nada más a medias nada más el porterero logra agarrarla no sale no sale ese ese balón del del área del área chica no logra no logra salir servicio de manos a favor de la escuadra de sion es por sion sacando sion haciendo el recorte pequeño pasecito vamos a subir a zona izquierda ian tiene que arreglárselas para subir hacen el pase bien bajado se nos queda para ir bien bien pechita bien pechita bien pechita vien bien bien pechita bien pechita bien pechita en el clubs tienen el libro de lio de está ya marcando el centro mi querido el lonely del El querido amigo de Xion Está haciendo un trabajo Excelente, meten ese zurdazo Se nos queda de frente, venían al remate Al remate, al remate, les quitan una La segunda, no logran quitarla Por completo, ahora sí, a segunda jugada La quitan Este error de quién fue Xion Logra bajarla el chango La tenía pechita, cuidado, cuidado Cuidado a segunda jugada Buena, 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 buena Sin falta, sin falta, logran quitarse a uno Se quitan al segundo Estaba Eliud haciendo el pequeño pase La dedicatoria La dedicatoria De los goles de Eliud, ahora no sé Para quién sean La forma en la que dedican Su fútbol, estos chicos de Xion Está siendo muy muy buena La dedicación que le meten a su fútbol Es buena Pero el nivel de barrio que trae La escuadra de pioneros Los está Los está igualando Él no los está dejando Dejando hacer mucho Hasta el momento cero por cero Y eso les va a afectar Al término del primer tiempo Y ojalá y no Pero al segundo también les va a afectar Así que pónganse a hacer goles Mejor Un saludo Mi buen Franco Franco Pancho ¿Cómo estás hermano? ¿Cómo andas? Ya Santa María confirmado Para el torneo femenil Solamente espero tu pago Mi hermano Lupita León Te lo acabo de decir Cero por cero Cero por cero el marcador Y vamos bien Vamos bien Y va a jugar lo que es la escuadra de Xion Xion jugando desde el otro lado Desde la banda La banda viene jugando de buena manera Le alcanza Toto Toto el puntapié La cabecita de Xion Otra vez regresando Logran bajarla Logra bajarla de buena manera Se llevaba uno al segundo Y mi min chango Gracias Trotando 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 Y vamos a hacer el saque de manos Saque de manos Realizándolo de forma Muy muy directa La cabecita Y gol De Xion Sport La cabecita Por parte de De la punta La punta estaba jugando En muy buena posición La cabecita le quedó Pero si perfecta Uno por cero Marcador A favor de los chicos De la clínica A favor de Xion Sport Y se quitan de Se quitan de donde era el pase Afortunadamente les dan Les dan la oportunidad De crear la jugada de nuevo Saludos a la mami del piolín Saludos a la mami del querido Hugo César ¿Quién juega? Dice el buen Armando Gómez Este Mi buen Armando Juega a la escuadra De Xion Sport Vistiendo ese color Verde brillante Mientras tanto Pioneros Vistiendo el uniforme De la América Amigo Este Si ahorita te la mando Este Franco Ahorita te la mando Mi buen tanque Van a llevárselo Parece que mete la derecha Bien alcanzado Ese balón en medio campo Tiene que meterle campo Bien 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 Todavía tenías campo Pero bien Vamos a intentarlo otra vez Tenía que meterle un poquito de calma Tienes mucho, mucho campo Todavía Mi buena Dios No te me desesperes No te desesperes Hermano Eres grande No te desesperes Tiene que salirse de donde era el centro Viene la derecha Y gol De Xion Sport Se da la media vuelta Le queda de De perlas Ese Le quedaba de perlas Ese Ese puntapié Ahora el tiro Por parte de Pioneros La desesperación Se apodera de ellos Tirando El balón Pues a A puro azar A puro azar Ese cañonazo En la parte de arriba La va a agarrar Cepeda ¿Quién la tiene? La 28 Que regresa Regresan para El buen Ian Ian hace excelente El saque El despeje Desde la portería El rechazo Es muy muy bueno Vino Osvaldo Y buen Coque Vino Piolo No vino El buen Piolito Bueno No vino No vino Piolo Pero está presente Coque Está presente El querido Coque Que mete el sordazo Se nos queda Se nos queda De buena manera Se le queda De buena manera Le mete el sordazo Viene el portero Logra agarrarla Toto Toto Cuidadito Le marcan la falta Por la espalda Falta Que realiza El señor Coque Si pide la distancia Miren Sin problemas Solitos Le dan La distancia Para que juegue Le llegaba El chaparrito Bien Bien sacada Servicio de banda Se frena antes Para que ese balón Pueda salir a su favor Y miren Lo logra De maravilla El rebote Lo agarraban Con el pecho Parecía la cabecita Parecía que sí Mundapié Cuidado Cuidado Con la jugada De peligro Se la lleva Para atrás Logra quitarse La viene El balón Abajo Y gol De Sion Sport Gol de la escuadra De Sion Casaca Número 30 Hacen bien Ese Ese papel Hacen bien El papel El papel Lo tienen De ese lado Toto de la abuela Que siga La tiene que robar Rápidamente Lo que es la escuadra De Sion Sion corriendo Haciendo segunda Haciendo segunda Van por la banda Logra agarrarle De ahí El pase hacia el centro La agarran De buena forma Quedándonos otra vez Al centro El pequeño pase El pequeño pase El pase corto A derecha Y gol De Sion Sport Está llegando la gente Otra vez 4 4 a 0 Marcador Las faltas Van 3 de Sion Una por parte De pioneros Que sigan Las faltas En 8 minutos No van a hacer La diferencia Se va de largo Viene Pechita Muy buen Armando Pechita Hace de las suyas El servicio de banda Logra bajarla La baja De buena manera Se llevaban A Cepeda Cepeda Al costado Balón por abajo Vamos a hacer El regreso Es mejor Es mejor Que impidan El paso Hacia adelante Que Se queda en línea Es mejor Que hagan Pues esos Saques De emergencia A dejar Que lleguen A portería Sinceramente Viene el remote Le pega arriba Esa que De meta 6 minutos Se le está dando Muy fácil La Sion Estar ganando Esta primera mitad Eso va a ser Un problema Más adelante Los dos La bajan Sin problema Jugando Para Rudy Rudy En la zona De abajo Se lleva Cuidado Con los brazos En la zona Queremos La cuarta falta de Xion Cuidado con esos empujones que están dando Son muy peligrosos Bien, bien, bien Se queda derecha ¡Y gol! ¡Nin pionero! Lo dedica acá a la cámara La casaca número 9 No sé quién sea Pero miren, lo dedica para acá Alguien lo estará viendo ¿Quién va a jugar Fragoso? Fragoso a derecha Parecía que la alcanzaba No, 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 se va de largo Cuidado Toto Tres colas, tres colas Toto Cuidado Toto Quinta falta de la squadra Xion Logra bajarla sin ningún tipo de problema El querido Pechita Dándole la recta final al portero Y se le va ese balón de largo La pasa por abajo Van a buscar a Rudy Cuidado que busquen a Rudy Y el pase rápidamente Y el pase rápidamente A la derecha La saca Chango el último Se queda en línea Buenas noches Luis Se nos queda el balón con Toto Sale el portero Cuidado Cuidado que el portero Fuera Y ese es peligro Cuidado Chango Cuidado esas manos Que no está Manu ¿Y el bebé? No se encuentra el bebé No se encuentra Va a ir el Chango Le agarra la 20 Viene haciendo el regreso Se nos queda para Chango el sordazo 2 minutos 25 Cuidado 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 Juegale, juegale, juegale Estaba solita la escuadra de Xion Otro gol para acabar el primer tiempo No hubiera estado mal ahí No sale No logra terminarla De buena manera La falla en el último momento Era una buena jugada Era una buena jugada Va a sacarla el portero Bien, 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 bien Traía cola Estaba ni yendo ¿Qué onda, cabrón? Usted tiene un bicho cabrón Y una nota 30 segundos ya, hermano Primer tiempo ¿Cómo estás, mi hermano? Ya acaba el primer tiempo Ya Tienen todavía 25 minutos para llegar, hermano Vienen a tiempo Jugador No es cierto Está bien, está bien, está bien Está bien, está bien No hagan la falta No hagan la falta No hagan la falta Ya no hay necesidad Ya no hay necesidad Esta primera mitad Termina Y vámonos al medio tiempo Marcador hasta el momento 4 a 1 No hagan la falta La falta Una falta Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Óargo. La baja con el pecho. Logra jugarla Logra jugarla de buena manera Parecía que iban a jugar cruzado Mete en el centro el remate y gol Y gol De Lyud Medina Gol de Shearsport Viene ese servicio Por parte de Ronaldo Estuvo de frente Rudy está jugando Rudy está jugando Rudy está jugando Se lo va a llevar Pechita Pechita corre Pechita derecha Vienen al medio campo Ya elevándose por izquierda La izquierda la viene agarrando La viene agarrando A Karim Mendoza Vamos Jorge Bien Ronnie A cabecita Intenta meterle los cuernos De ese lado Servicio de banda Tenían a Toto En la zona de atrás No llega Era obvio No llegaba a la zona de Toto Todo está muy bien Mi buen Alex Mucha suerte En tus En tus semifinales Y mira Todos los equipos Que tengas hermano Mucha mucha suerte Que ojalá Y se les den Muchos campeonatos A ustedes Mucha suerte hermano Mucha suerte Y un saludito Y un saludito a mi compa Y al Nahual Sánchez Y al nariz de Tlacoyo Le dicen Bueno León Bueno León Eliud jugando Eliud jugando de buena manera Agarrando la de lujo Luciéndose Luciéndose Enfrente de todos ¿Qué falta Eliud? Eliud es consciente Sabe que si no lo alcanza Le pueden marcar fácilmente la falta Así que miren Mejor no arriesgar Bien el tapón Gol 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 Lesiones por 7-1 Bien, bien, bien Buena, buena, buena José Luis Rodríguez García Y ese tiro se queda bien Rubio la agarra Se tiene que dar la vuelta No sale por completo 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 Por completo no No sale por completo 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 Y logran hacer ese centro Aunque no llega más Vamos, vamos, vamos Agarra bien ese balano Anda Buena, buena el portero Está metiendo mucha, mucha calma Ya obviamente 6 minutos y medio Tienen muy, muy poquito tiempo Para hacer realmente Los 6 goles que les faltan para el empate Y que Sion Sport ya no haga absolutamente nada Y que Sion Sport Tres cola, Toto Tres cola No, muy buen Adán Entra directo Y gol De Chango Gol de mi querido Chango Gol de la escuadra Gol de la escuadra De pioneros 7-2 marcador Este no, yo no he visto a los de Real Casablanca He visto a este Ay, no me acuerdo que se llama He visto a dos nada más A este Blackie Al buen Panda pues Gol Por parte De los pioneros 7-3 marcador Ya les cayeron dos Cuidadito, cuidadito que se logra Cuidadito que se logra Bien Pechita, bien Pechita, bien Pechita Sin falta Pecha Coque 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 Cuidado, cuidado Coque Era fácil, era fácil Oh hermano Uy, se da la vuelta Se da la vuelta Se da la vuelta Corre, corre, corre Se tropiezan entre los dos Cuidado, cuidado, cuidado Jugador Jugador Cuatro minutos Eso es tiempo perdido para la escuadra de pierneros Solitos están quemando tiempo Cuidado Servicio de banda Bien, 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 bien Logra bajarla, logra bajarla Cuidado, cuidado, logra bajarla Se nos queda bien, se nos queda bien No hay mano, no hay mano, no hay mano Vamos Una y una, una y una Pásale La tienen fácil, la tienen fácil Cuidado Buena, buena, buena Hay que sacar otra vez Se nos queda Se nos queda pioneros a dos minutos cuarenta Ya de terminar el partido Cuatro goles que hacer para el empate Y al parecer se cumplió Una de las dos cosas que tenían que pasar Y es que Xion ya no está haciendo nada Ese pase en medio de los dos Dos minutos Vamos Pecha Vamos Pecha Le mete calma Le mete calma Mi querido Pecha Ya le están llegando a la escuadra de Xion Es que sí Quinta falta de tu rival Busca la última Derecha 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 De banda Cuarenta segundos Treinta segundos Cabecita arriba La primera cabeza La segunda le llega con el pecho Cuidado, cuidado, cuidado Tengan cuidado Tengan mucho, mucho cuidado Bien, bien, bien Llegan los dos Los doce Diez segundos Esto ya acabó Derecha 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 Derecha